Con las cosas del altar Un amarecer Ahora cuenta por ahí Te cambiaste hasta tu forma De vestir Y ayer Tú adoras Con tu sonreír Y ya no me van a decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Dime y dame Y oblí a lo que te hable Como otro Tú recondes tus años bien existir Hazle sentir En lo que te busco Dime y dame Y dale conmigo Un beso a él A ver Si se le dice algo a la piel Dime y dame Dime y dame A lo que un día Pudimos ser Vamos con las palmas